En Manopuertas, si los profetas fueron hasta Juan, ¿de dónde salió Agabo, Hechos 21.10? Una cosa es profetizar y otra cosa es ser profeta. Hay gente que canta porque los mandan a cantar o porque les pagan, o por capricho, pero no son cantantes. Porque hubo una burra que le profetizó a su dueño y su dueño era el vidente Balaam. Y la burra le profetizó, pero no le dieron el título de profeta a la burra. Cualquiera puede profetizar. Y el Señor le da un sueño, una visión o una revelación de su palabra puede profetizar, pero no es profeta porque la Biblia dice que los profetas fueron hasta Juan el Bautista.